y muy buenos días nuevamente aquí en el en el en el venimos a jugar a la semifinal gente ahorita vamos a ver cómo nos va desean suerte denle las mejores vibras desean la mejor suerte y para que ganemos la semifinal gente pasar a la final miren esta es la miente que se dice aquí miren aquí en el corte del torneo aquí de plasta en Arizona estamos como la ven miren y como les digo sean bienvenidos a este nuevo video vamos a ver qué han pasado ahorita y a seguir adelante gente hasta llegar a la final como les digo le doy parte de todos los seguidores y gente general que ven los videos los invito a que se suscriban para seguir subiendo redes así es gente ahorita continuamos con el video todo el ambiente que se vive aquí en el torneo de plazo y tenemos para acá también miren la mayoría algunos andan un poco lastimados miren la lastima de la espalda y hay varios que están las tomadas de la rodilla de los tobillos así estamos peleando miren para hacer el juego puede falta que lleguen algunos no han llegado todavía no han llegado a ver procure en el morgen el Tráetela, tráetela Chicho, tráetela A ver qué pasa, a ver cómo nos va gente, deseenos suerte y ojalá lo ganemos en juego gente, vamos a pasar a la final Ahí están gente los capitanes, miren, con los árbitros ahí, poniendo los acuerdos del partido Véramos en el enfoque, llegamos a la zona y se ven que nos quemáramos con el amarillo, miren Vamos a ver qué sale gente con el partido Ahí están gente ya, vamos a ver a todos Ahí está el candado de los jugadores A la rodilla, a la rodilla arriba Estábamos en la zona Aquí está ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que se suscriban al canal para que me apoyen! Ahí estamos en contacto y saludos. A todos mis seguidores gente de aquí de Flastrad Arizona. Y que Dios los bendiga, ¡Nos vemos!